Hoy vamos a preparar unas patatas chips al microondas y estos son los ingredientes que vamos a necesitar. Pelamos las patatas y las cortamos en rodajas finas. Si tenemos una mandolina, mucho mejor. Yo como no la tengo, lo he hecho con el cuchillo. Seguidamente colocamos un papel vegetal encima del plato del microondas y vamos colocando las rodajas de patatas unas al lado de otras sin amontonarlas. Lo introducimos en el microondas unos 10 minutos más o menos hasta que veamos que estén doradas. Las vamos controlando porque depende del horno y del grosor de las patatas tardarán más o menos. Seguidamente las quitamos del papel y las pasamos a un plato. Echamos sal al gusto y ya las tenemos listas. Si queremos, también le podemos echar alguna especie que nos guste. He partido una para que veáis lo frugientes que quedan. Y ya tenemos nuestras patatas listas para comer. Quedan muy ricas y sin nada de aceite. Que aproveche. Gracias por ver el vídeo. Si te ha gustado no olvides darme un like y suscribirte a mi canal. Nos vemos en la próxima receta.